Muy buenas a todos, soy Juan Danseis y aquí les trae un nuevo vídeo sobre camisetas de fútbol como está el vídeo del título, hoy literalmente, tag de las camisetas, de las camisetas de fútbol porque ya sabéis que en este canal siempre le damos a este tipo de contenido y te puedes pasar por él, por todo el canal y si te gusta mucho este contenido puedes suscribirte regalarme un like, ya sabes que no te cuesta nada y bueno, a mí me hace mucha mucha ilusión vamos a hacer este tag que me he inventado, no sé si alguien más lo habrá hecho pero bueno, vosotros lo podéis hacer en vuestro canal, lo podéis dejar aquí abajo en los comentarios podéis añadirle preguntas porque yo tampoco he encontrado muchísimas pero bueno, que es un tag para que lo haga más gente aparte de mí y que espero que os guste mucho y que podáis conocerme un poquito más en cuanto a gusto sobre camisetas y lo he dicho sin más, vamos a empezar Bueno, la primera pregunta es la que mucha gente me hace, es la que siempre estamos ahí diciendo a ver qué me gusta más, a ver qué me gusta menos, siempre estas dos empresas están competidas y evidentemente la primera pregunta tenía que ser, por supuesto, Adidas o Nike Bueno, tras mucho pensarlo, tras muchos años viendo camisetas, os voy a contar mi historia yo de pequeño cuando veía el fútbol y además jugaba, lo practicaba solía llevar las zapatillas Adidas y me gustaba más Adidas, muchísimo más era Team Adidas a fuego, pero es que ahora mismo que me he hecho mayor que veo cada día las camisetas que va haciendo Adidas, veo las que va haciendo Nike y no hay punto de comparación, o sea, soy Team Nike, no es mi marca favorita ahora hablaremos de ello, pero entre Adidas y Nike me quedo con Nike vamos, es que no tiene ni punto de comparación creo que se arriesga muchísimo más a la hora de hacer sus camisetas porque Adidas es año tras año, tras año, tras año haciendo las mismas camisetas mientras que Nike, sí que es verdad que hay algunas que por intentar innovar se pasan como por ejemplo la del Barça pero no sé, o sea, hay camisetas como las del Inter la segunda, la tercera equipación o otras camisetas que intentan innovar un poquito más y molan mucho más, las de Adidas, pues qué queréis que os diga muy aburridas, en cuanto a zapatillas, pues no lo sé como este es un tag de las camisetas no sabría con cuál quedarme, pero en cuanto a camisetas evidentemente Nike por encima de Adidas segunda pregunta, y si Nike no es mi marca favorita cuál es mi marca deportiva favorita, ¿vale? de todas, de Nike, de Adidas de Macron, de Hummel, de Umbro de Kelme, bueno, de un montón que hay yo cuando empecé a ver este mundillo de las camisetas más en profundidad, cuando prácticamente todos los días me metía a buscar camisetas o noticias o lo que fuese la marca que a veces me gustaba era Macron, ¿vale? Macron era la que más me gustaba vestía equipos como el Levante con camisetas que me gustaban mucho bastantes equipos italianos pero poco a poco he ido cambiando los gustos Macron no me termina de convencer ya y la marca con la que me quedo una marca que antes odiaba es Puma, ¿vale? o sea, Puma, recuerdo los años del Arsenal que me parecía horrible me daba muchísima rabia Puma pero poco a poco ha ganado mi corazón y con diseños como los de Manchester City los del Valencia también están muy bien los del Olympique de Marsella alguno del Milan pues poco a poco Puma me ha ido ganando me ha ido llevando en su corazón y por lo tanto soy, en este caso sí Team Puma vamos con la siguiente pregunta y es ¿cómo me gustan las camisetas? camisetas lisas camisetas a rayas camisetas partidas camisetas, no sé como la de Lelcha ahora a ver si la veis con una franja aquí en medio bueno, es difícil es difícil, ¿vale? porque pues hay patrones que nos podríamos tirar aquí todo el vídeo para decir me gustan estas camisetas en concreto estos patrones pero bueno entre las dos grandes tendencias entre lisas o con rayas o rayadas ya sean verticales o horizontales me quedo con las camisetas lisas sí, me quedo con las lisas además cuando juego al billar me gusta ir a por las lisas más que por las rayadas en verdad no lo sé chicos no lo sé creo que las lisas son un poquito más elegantes no sé si diría que son un poquito más clásicas pero sí que me quedo me quedo con las lisas las rayas a veces que me aburren y es verdad que puedes jugar con los grosores puedes jugar con la distribución y demás pero yo creo que entre rayadas y lisas me quedo con las camisetas lisas bueno, aunque me haya quedado con las lisas la siguiente pregunta es ¿qué me gusta más si las camisetas con rayas verticales o con rayas horizontales? la verdad es que no sé si es porque estamos muy acostumbrados a ver las rayas verticales pero yo me quedaría con las horizontales por ejemplo la camiseta del Depor me gusta muchísimo la de este año la camiseta del Celtic de Glasgow todos los años me gusta aunque es cierto que hay excepciones la camiseta del Barça creo que es del año 2015 no me gustó mucho pero también yo creo que fue por el tema de los colores y si hubiese utilizado otro patrón hubiese molado más pero yo creo que es eso entre rayas verticales horizontales me quedo con las horizontales yo creo que porque las verticales estoy demasiado acostumbrado a verlas y ya como que me aburro un poquito aun así soy partidario de los equipos que siempre visten rayas verticales que sigan llevando verticales no me imagino al Atlético de Madrid vistiendo con rayas horizontales la verdad no me gusta pero sí que pueden innovar y hacer cositas como la que va a hacer el Inter de cara al año que viene que es verdad que emulan una retro pero vas alternando líneas horizontales en distintos colores y pese que normalmente el Inter suele vestir rayas verticales para las terceras equipaciones para las segundas puede quedar bastante bien color favorito para las camisetas bueno si sigues el canal lo primero muchísimas gracias pega tu like ya que está que es gratis o sea like el botoncito este de like le tienes que dar porque es gratis hay un viaje muy feliz le saque una sonrisa y también te puedes suscribir si te gusta el canal y no estás suscrito si me sigues mucho vas a saber que mi color favorito para las camisetas y no hay discusión ninguna es el morado es mi color favorito de normal o sea para las camisetas y para todo y es el morado como el morado es mi color favorito de normal he decidido coger un segundo color y en este caso me quedo evidentemente con el negro o sea el negro es el mejor color para las camisetas hablaremos dentro de poco de por qué los equipos no suelen llevar equipaciones negras en sus primeras equipaciones cuando un equipo suele vestir una camiseta de color negro suele ser muy elegante muy llamativa si se combina bien con el color secundario puede quedar una una auténtica joya y sin duda me quedo con el morado el primero pero en segunda posición el negro vale vamos a darle la vuelta a la pregunta y le damos la vuelta a la pregunta ¿cuál es el color más feo que más feo me parezca para camisetas? aquí lo he dudado mucho el rojo es un color que no me gusta pero no me parece feo y creo que me quedaría con el marrón vale el gris es un color muy bonito el gris y hay tonos de gris preciosos sobre todo un gris así mate queda genial ¿qué pasa? que los diseñadores no saben usarlo y cada vez que utilizan el gris me hacen pijamas y yo no quiero pijamas entonces el gris olvidaos que es un color muy bonito la culpa no es del gris es de los diseñadores bueno ya bremas aparte me parece que el marrón es el color más feo no sé si porque recuerda al color así como de la caca como de la típica F por no soltar una palabra vulgar pero sí sinceramente no me gusta el marrón o sea no hay ninguna camiseta de fútbol de color marrón que me haya gustado así tirando de memoria lo mismo ahora me decís oye pues no sé qué equipo lleva la equipación marrón y lo mismo si me gusta pero ahora no recuerdo y camisetas grises pues sí que hay alguna que me ha gustado y las que no me han gustado son porque no saben jugar con ello los diseñadores en mi opinión siempre en mi opinión yo tampoco es que sea diseñador pero bueno ese es mi punto de vista vale color secundario favorito para las camisetas pues aquí es difícil porque todo depende del color primario pero mi color secundario pues igual te diría el negro o el blanco el blanco creo que queda muy muy bien y creo que sí yo me quedaría con el blanco o sea una camiseta morada y blanca por ejemplo me molaría mucho pero pasamos ya a la siguiente pregunta combinación de colores favoritas y en este caso no tiro ni de blanco ni de negro para el color secundario el color principal evidentemente me quedo el morado y el color secundario para mi camiseta favorita sería el rosa el morado y el rosa me encantan lo vemos en muy poquitos equipos y creo que queda muy bien ¿qué pasa? que el rosa como color secundario si metes rosa una camiseta roja pues queda bastante mal si lo metes a un azul no queda mal pero no me termina de combinar tanto como me combinan el blanco y el negro que me combinan con todo entonces como color secundario favorito me quedaría con el blanco con el negro pero como combinación favorita me quedaría con el morado y con el rosita así como chicos hasta aquí este vídeo si te ha gustado puedes dejar un like puedes suscribirte al canal y si es el primer vídeo que ves pues no hace falta que te suscribas pero puedes revisar mi contenido y si ya te gusta mucho suscribirte que no te cuesta nada es totalmente gratis y lo único que va a suponer en tu vida es que te llegue de vez en cuando una notificación si además activa la campanita a la feed de YouTube y ni eso pero me ayudas a mí a crecer me ayudas a que en vez de tener 2700 suscriptores tenga 2800 y yo me ponga feliz si os lo he dicho antes no os cuesta nada dejar un like no os cuesta nada suscribirse al canal activar la campanita y dejadme en comentarios que os ha parecido este vídeo si os ha gustado si no si hago demasiado el tonto y sobre todo lo más importante que dejéis en los comentarios es vuestra opinión las diferentes categorías cuál es vuestro color favorito qué preferís adidas o nai qué preferís traya verticales horizontales todo esto me lo podéis dejar aquí abajo en los comentarios y como digo pues dejar un like suscribiros todo esto que se suele contar nos vemos mañana con un nuevo vídeo adiós bueno ahora que se ha terminado el vídeo déjame decirte que si te gusta el fútbol si te apasiona este deporte te recomiendo muchísimo la página ariadepenalty.es es una página que yo mismo creé y fundé y bueno pues si le podéis dar apoyo en redes sociales en Instagram las tenéis aquí las tenéis también en la cajita de descripción le estamos dando mucha caña también un poquito al canal de YouTube y como digo si te gusta el fútbol por lo menos échale un vistazo y ya si te gusta el contenido pues lo sigues o no muchas gracias por ver el vídeo y nos vemos en el siguiente ¡Gracias! ¡Gracias!